Hola amigos de YouTube, ¿cómo me están? Antes de continuar con el vídeo quiero dar las gracias a los miembros del canal Felipe Allende Mayorga que está unido de hace seis meses, un fuerte abrazo. Ahora sí comenzamos con el vídeo que vamos a exponer aquí, cómo podemos volar con la ayuda de Dios. Durante mucho tiempo el hombre ha soñado con volar, pero esto está catalogado como algo de ciencia ficción, como algo falso, como algo imposible. Sin embargo, sí es posible volar y lo voy a decir por qué. Nosotros tenemos poderes, los poderes psíquicos sí existen. De hecho, nosotros usamos algunos de ellos y voy a demostrar con esto que los poderes sí existen. Una prueba de ello es que nosotros solamente usamos el 5% de nuestra capacidad cerebral. Con este 5% de nuestra capacidad podemos hablar, que ese es un poder, la capacidad de hablar, de generar las cosas acá con nuestra mente y de luego transmitirlo por medio de nuestra boca. Lo usamos para caminar, para poder respirar, para poder pensar, para tener sueños, para imaginar cosas. Como nos podemos dar cuenta, sí existen los poderes y nosotros usamos el 5% de nuestra capacidad. Pero no podemos volar, no podemos hacer muchas más cosas porque no usamos más capacidad mental. Esto quiere decir que si nosotros usáramos más capacidad mental, podríamos hacer cosas como volar. Es decir, si nosotros usáramos al menos el 45% de nuestra capacidad mental, podríamos volar, por ejemplo, y hacer otras muchas más cosas. Como por ejemplo, comunicarse telepáticamente, hacer un viaje astral y la capacidad de hablar con los espíritus y cosas mucho más avanzadas. Pero hoy vamos a hablar de cómo podemos precisamente volar, volar por los cielos con la ayuda de Dios. Para esto lo que se tiene que hacer es ponerse a meditar precisamente y hacer un sonido muy especial, que es el sonido que en la India usan precisamente, que es el sonido del kritán. El sonido del kritán es un sonido muy usado en la India, también lo usan los sibetanos. Es un sonido que ustedes ya habrán escuchado en las meditaciones. Este sonido, tenemos que ponernos a meditar y usar este sonido. Es un sonido así como el que ustedes han escuchado. Ese es el sonido que necesitamos hacer. Seguro que sí lo han escuchado. Cuando hagamos este sonido, tenemos que, mientras meditamos, empezar a pensar en el universo, visualizar el universo y empezar a pensar en Dios. Dios, tratar de buscarlo entre el universo. Y es ahí cuando Dios empieza a iluminar nuestro cerebro y nos empieza a dar más capacidad mental. Así que si nosotros solamente ya usamos el 5% de nuestro cerebro, Dios empieza a activar el lado izquierdo de nuestro cerebro, que es el lado con el que es difícil de escribir, que es precisamente este lado izquierdo donde se encuentran las capacidades ocultas. Y es ahí donde se desbloquea. En este lado izquierdo se desbloquean todas las demás capacidades ocultas y sobrenaturales del ser humano, las capacidades psíquicas, ya que el lado derecho es el de las capacidades racionales como hablar, escribir, soñar, caminar, poder comunicarse con la boca. Y el otro, el lado izquierdo, es el de las capacidades más sobrenaturales. Y es ahí cuando por medio de una serie de meditaciones que nosotros empecemos a realizar, Dios va a iluminar este lado izquierdo. Y como nosotros sabemos, mucha gente cree que el alma o la conciencia es una cosa independiente del cerebro y que está en alguna parte del cuerpo, pero no, el alma de hecho está en alguna parte de nuestro cerebro. Ojo, no es parte de nuestro cerebro, es una parte independiente y particular de nuestro cerebro, que es una conciencia que es precisamente cuando morimos esta parte trasciende. Y entonces ahí es donde Dios empieza a iluminar nuestra conciencia, este lado del cerebro izquierdo que corresponde a nuestra conciencia también. Y por medio de esta, Él nos va a hacer poder volar. Entonces, ahí es donde vamos a aprender a cómo empezar a volar. Y una cosa muy importante de esto es que hay que mencionar que para poder volar, también nosotros necesitamos una vibración muy alta, muy muy alta. Esa vibración es en realidad una energía superior mucho más poderosa para poder volar. Y justamente lo que se necesita es, como les decía, estas clases de vibraciones se obtienen también mediante sonidos avanzados, como este sonido que yo les decía que utilizan los hindús. Entonces necesitamos llenar nuestro cuerpo desde adentro de una alta vibración para poder volar, empezar a limitar y poder volar por los cielos. Y ese sería el secreto, cuando nosotros ya tengamos esta vibración que va a ser otorgada por la ayuda de Dios, nosotros ya vamos a poder desprendernos del cielo y volar. Y básicamente esa sería la explicación. Si te gustó el video dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.